Hola ¿Qué estás haciendo, chico? Eso, 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 mi bebito, bailarín Oye ¿Qué pasa? ¿Qué empezaste a renegar? Sebastián ¿Dónde está mi celular, hijo? ¿Qué pasa? Ya ves, ya lo botaste Ya botaste el celular No ¿Qué pasa? ¿Se te rompió? ¿Se te rompió? ¿No quieres llorar, menudo? No quiero que nadie... Si quieres, en mi camarín te voy a ver Hola Hola ¡No, no, no, no!